¿Qué es la idea de un token? Básicamente la idea de un token es un dispositivo que lo que te provee es una clave compleja basada en un algoritmo que no puede ser, no tiene una función matemática inversa, difícil en la práctica de descifrar. Puede ser algo que se tome como un estorbo, como una pequeña molestia, ¿no? ¿Por qué tengo que, además de identificarme con mi usuario, ingresar mi password, ¿para qué tengo que ingresar un código raro, complejo, mirar de todas maneras? El asunto es que sabemos que hoy tenemos, por ejemplo, keyloggers, que son los que captan las pulsaciones de teclado dentro de, cuando usamos una cabina de internet, por ejemplo. Eso está casi seguro al 100%, que si yo voy a una cabina me van a capturar lo que yo escribo. En general, en el Perú lo que está más difundido es el token físico, o sea, un aparatito que entregan usualmente los bancos a los clientes, sean corporativos o en algunos casos banca personal, que yo tengo que pulsar un botón o mirar un display e ingresar cuando el banco me pide ese código, ese número de 6, 8 o 10 cifras, ¿no? La complejidad o la incomodidad que esto tiene es que yo tengo que estar cargando el dispositivo, el token físico, adicionalmente a todo lo que yo cargo, ¿no? Entonces hoy cargamos celulares, cargamos tables, cargamos usualmente uno o dos celulares, además, en fin, y además tengo que acordarme de llevar el token, ¿no? Entonces en muchas oportunidades yo no puedo hacer transacciones porque ¿dónde habré puesto el token? Es una solución basada en token de software que se carga en el celular, porque generalmente podemos salir de la casa olvidándonos cualquier cosa, pero no el celular, ¿no? Entonces el token se genera en el celular y, pues si yo tengo que ingresar, simplemente miro mi pantalla e ingreso ese valor que me da el token. También lo puedo cargar sobre un tablet, sobre un smartphone, y con eso agilizo esa parte de la autenticación, ¿no? Entonces no tengo que decir a las personas, mira, acuérdate de cargar tu token para todas partes. La gente carga su celular sin que se lo tengamos que decir. Ya tenemos aquí en el país implementado esta solución en una... en empresas importantes. Sin embargo, es cierto lo que mencionas de que su difusión no es muy grande, ¿no? Lo más común sigue siendo el dispositivo físico. Donde más desarrollo hay de este tipo de despliegues es donde la presión regulatoria y la presión legal es más alta. Obviamente, en ese caso estamos hablando de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, en el Perú estamos en un buen camino, ¿no? La conciencia de seguridad, las medidas de seguridad, la evangelización y el marco regulatorio apuntan a que esas cosas tienen que darse en mayor medida. Pero, ¿cuál es el sector más regulado? El de banca. ¿Cuál es el sector más regulado? El de banca.